Son las 5 de la tarde con 26 minutos y a la buena música se le esperan los buenos relatos, en este caso de Paulo Cablan, que nos va a contar una historia medio... ...curandero, ya que están hablando de curanderos. Voy a contar la historia de un curandero, pero con mucho rock and roll de por medio. Esto del siglo XIX, lo mío no es nuevo. Había un tipo que llamaba Jerónimo de Solané, para algunos era entrerriano, para otros chilenos, no queda claro dónde nació. Lo cierto es que lo venían metiendo preso, en 1860 y pico, en distintos pueblos, por ejercicio ilegal de la medicina, por brujería, había estado en cana. Finalmente, en azul, lo encuentra un estanciero de Tandil, un hombre Rufo Gómez se llamaba, el dueño de la estancia de la Argentina de Tandil. La mujer vivía con dolores de cabeza, todo el tiempo. La mujer del estanciero. Entonces fue a verlo al curandero, Jerónimo de Solané, y le dijo si podía curar a la mujer, y la curó, la curó de palabra. En agradecimiento, y para tenerlo cerca, lo dejó vivir en un puesto de su estancia, llamado la estancia de la Argentina, en las afueras de Tandil. Y ahí empezó a hacerse famoso. Se lo conocía como Tata Dios. Tata Dios. Y tenía un tipo que era la mano derecha, que lo conocían con el alias de El Adivino, que decía ser la reencarnación de San Francisco. Era medio colifa, importante. Pero se juntaba mucha gente, muchos paisanos. Era el curandero gaucho. En los pueblos, el curandero es muy importante. Primero porque el médico es algo inaccesible muchas veces. Y se sienten como que no es para ellos, me parece. Y además, médico de campo, no había. Olvidar. Estamos hablando de 1870. Claro, mirá la época. Te mandan a comprar remedio a dónde, digamos. A dónde, remedios, qué remedios. Y cada vez se juntaban más paisanos. Y había como una secta alrededor de Tata Dios. En esa época empezó a crecer dentro del gauchaje el odio hacia el gringo. El gringo, por lo general, era el inmigrante europeo que comenzaba a llegar a la Argentina y a poblar ciudades como Tandil. Lo culpaban de todos los males al extranjero. Llegaba a él y llegaba a la peste. Era como la peste, se quedaba con el trabajo, traía los males. Lo mismo que pensamos ahora. Me parece que no cambió, ¿no? Pero no tiene que ver con que sea blanco, tiene que ver con que sea, por ejemplo. Extranjero. Sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que un grupo de vecinos de Tandil, 5.000 habitantes de Tandil por entonces, fue a ver al juez de paz diciéndole, mire que hay un día, los fines de semana, que con Tata Dios se reúne un gauchaje importante, corre mucho vino y están haciendo cosas raras, hablando cosas raras, como que hablaban mucho de religión, mueran los gringos, arriba la religión y mueran los mazones. Se había mezclado todo ahí. Se había mezclado todo. El juez de paz, mucha bola, no le dio a esos vecinos y dejó pasar los días. El 31 de diciembre de 1870, unos 30 paisanos, no fue Tata Dios, Tata Dios se quedó en la estancia. Pero todo su seguidor, unos 30, a caballo, a caballo dirigidos por este alias El Adivino, salieron al galope hacia Tandil. Y ingresaron al pueblo de Tandil al grito de muerte a los gringos y los mazones, ¡Viva la religión! ¡Uy, qué querida! Al primero que se cruzaron, 4 de la mañana, en la plaza de Tandil, era un italiano, un adolescente, un muchacho joven italiano, que hacía poco que estaba en la Argentina, que se llamaba Santiago Inverti, y arrastraba un organito, se lo organizó, anda a saber lo que sonaba a las 4 de la mañana el organito. Bueno, lo cruzaron, lo degollaron. ¡No! 30 tipos a caballo estando a Tandil. A caballo, al grito de viva la religión, mueran los gringos y los mazones, degollaron al italiano. Siempre hubo gente que cuando se urubenen muchos todos juntos hacen locuras. Hacen cagada, hacen cagada. Fueron a la comisaría del pueblo, liberaron los presos, no hicieron nada porque eran indios, los largaron y siguieron. Y siguieron, pero a cuanto extranjero veían que había muchos, los mataban. Fueron a una pulpería cerca de Tandil, del vasco Juan Chapar, se llamaba. Había. Estaba la familia de Juan Chapar, entre ellos niños, estaban los empleados de Juan Chapar, y había inmigrantes que alquilaban alguna habitación, alguna pieza para pasar los días. 17. ¡No! A todos los degollaron. ¿Será posible? En total, degollaron 36 personas. ¿En una noche? ¿En una madrugada? En la madrugada del 1 de enero de 1871, fue la masacre de Tata Dios. Y Tata Dios en su puesto, tranquilo. Él era el líder, pero en su puesto. Claro, el líder mental. El líder que les había inculcado ese odio al extranjero y a los mazones. Lo cierto es que al otro día se armó una partida con un militar, policial y el pueblo, y salieron en la búsqueda de los renegados. Los encontraron cerca de un arroyo. Los maulas. Los maulas. Hubo un gran tiroteo. A Tata Dios lo metieron preso. Solo unos 5 o 6 trajeron para el pueblo. Los demás. Los mataron ahí. Los liquidaron ahí nomás. Tata Dios estaba preso. Estaba esperando el juicio. Una noche se hizo un asado en el que participaron toda la gente influyente. Los hombres influyentes. El jefe militar de Tandil. El jefe policía. El juez de paz. Alguien, por un orificio de la puerta del calabozo, introdujo una escopeta y le pegó un tiro. Hasta el día de hoy creo que está el poncho de Tata Dios con un agujero. Lo mataron. Otro murió en la cárcel y solo 3 llegaron a cumplir la condena que era muerte en el paredón. Los fusilaron a los que quedaron. Llegaron a ser conocidos como los apóstoles de Tata Dios. Los mataron a todos. Y todo arrancó con un curandero. Y ese fue el primero y más grande crimen ritual de toda la historia penal argentina. Fue en Tandil. Y fue Tata Dios. Paulo Cablan te lo contó. ¡Suscríbete al canal!